Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Bienvenido de nuevo, señora Bascal. Esta es su segunda moción de censura en esta legislatura, aunque esta vez, como hemos visto, hay algunos cambios respecto a la última ocasión en la que debatimos por el mismo motivo en esta Cámara. El primero de los cambios es que usted esta vez no es el candidato. Esta vez se ha conformado con ser el presentador o el telonero. Veremos cuál es su papel la próxima vez. Y, de todas formas, a nadie debe extrañar que usted se esconda detrás de un candidato de circunstancias. Es lo que cabe esperar de una persona que exalta a los valores militares, pero se escaquea de hacer la mili. O de una persona que invoca a la frugalidad, como hace en reiteradas ocasiones, pero vive a la sombra de un chiringuito montado por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con el que llevó una paguita de más de 82.000 euros al año. Un chiringuito, por cierto, señorías, montado no en cualquier momento, sino cuando España contaba y sufría con más de seis millones de parados y paradas. En resumen, señorías, hoy estamos ante una moción impulsada por alguien que se disfraza de profeta, que anuncia el apocalipsis en un discurso absolutamente esperanzador, como hemos podido tener ocasión de escuchar a lo largo de la mañana de hoy, que proclama la emergencia nacional, como usted hace también hoy en su intervención, y luego se toma un merecido reposo de 100 días para acabar montando este show parlamentario. No sé si es imposible, pero es bastante difícil contestar aquí a todas y cada una de las mentiras que usted ha perpetrado en esta tribuna. Una de las últimas ha sido acusar al Partido Popular de haber congelado las pensiones. ¿Nos puede decir qué votó exactamente usted en el año 2010, cuando ustedes congelaron las pensiones? ¿Nos lo puede decir usted? No, se lo dice a la señora vicepresidenta. Luego se lo dice al resto del hemiciclo. Usted ha participado de la congelación de las pensiones con su voto en este hemiciclo. Otra de las cosas que ha dicho usted durante esta intervención ha sido la de que Vox no ha presentado ni una sola iniciativa sanitaria durante esta pandemia. Voy a ahorrarle a la Cámara la lectura de todas las iniciativas que hemos presentado precisamente durante la epidemia en materia sanitaria. Creo que todos los diputados e incluso las personas que nos ven de sus casas confían simplemente en esta enumeración que puedo esgrimir aquí y que podría entretenernos todo el debate. Veo que usted se sigue riendo. Usted se ríe cuando miente y cuando le pillan. No sé por qué. No voy a poder contestar a todas las mentiras que ha dicho usted porque no haría otra cosa durante mi intervención. Usted ha venido a confirmar lo que nosotros decíamos con una falta de respeto sorprendente al uso de la herramienta constitucional de la moción de censura. La ha llamado show, estrambótica, delirante. Quizá por eso usted no se ha molestado ni siquiera en escuchar mi intervención y traía, como ya nos tiene acostumbrados, todas las respuestas absolutamente preparadas. Usted no ha contestado las acusaciones que le hemos hecho. Usted lo único que ha hecho es propaganda de las acciones del Gobierno, pero ni una respuesta. Ha tenido algunas originalidades como cuando nos ha reprochado el coste económico de presentar esta moción de censura. Pero si hoy es martes, si los martes se abre este Parlamento, ¿me puede decir exactamente cuál es el coste económico? ¿O cree que el coste económico de abrir el Parlamento en el día que se abre el Parlamento ya inhabilita una moción de censura? Ese es su argumento principal. Lo digo porque, por hablar de costes económicos, ¿podría usted ahorrarnos a los españoles unas elecciones generales en diciembre, que sí tienen un gran coste económico, y convocarlas usted el día 28 de mayo? Incluso podría no votar a favor de la candidatura del señor Tamames. Podría convocar las elecciones directamente usted mismo. Ha dicho en repetidas ocasiones, yo creo que para construir la verdad, o ha utilizado la palabra furioso, que yo sigo aquí furioso. Claro, por mucho que usted diga la palabra, yo no voy a parecer más furioso. A mí me ha dado la sensación de que el furioso era usted, porque yo estoy muy tranquilo, yo estoy realmente indignado y preocupado con las cosas que hace este Gobierno. Pero por mucho que usted diga aquí, cada vez que sube, después de que yo hablo, que salgo furioso, que he hecho un alarde de testosterona y estas cosas que dice, después de que yo salgo, no va a convertirlo en verdad. Ese es el problema de traer las réplicas preparadas desde casa o desde el gabinete de Moncloa. Por otro lado, efectivamente, yo no soy el candidato. Es el señor Tamames. Conteste después, si puede, al plan alternativo de Gobierno que planteará el señor Tamames y plantee un debate sereno en torno a ello. A ser posible, escuchándole. A ser posible, escúchele usted, deje el teléfono y tome notas sobre lo que dice. Luego podría hacer eso, podría escucharle. Usted creo que no tiene el valor suficiente para venir aquí a esta tribuna y defender las consecuencias de sus políticas, porque ha salido aquí al ataque. Está muy bien. Eso de la mejor defensa es un buen ataque, como táctica de guerrilla, ¿no? Pero ¿nos va a contestar usted a las gravísimas acusaciones que le hemos hecho sobre su mentira a los electores, sobre la traición por pactar con todos los enemigos de la Constitución, por el asalto a las instituciones democráticas y a todos los órganos reguladores, por la legislación extremista y por las consecuencias que ha tenido, por ejemplo, para las mujeres, para la seguridad en las calles? Pues no nos va a contestar. Parece que no, porque todo está escrito como siempre. ¿Se ha atrevido usted también a decir? Claro, usted es muy arriesgado, es muy osado, que estuve cerca de la corrupción. ¿Y usted dónde ha estado usted? Pues sí que yo creo que había dos metros. ¿Dónde ha estado usted? ¿De qué partido es usted? ¿Del partido de los Eres? ¿Del partido que ha dado golpes de Estado a las instituciones democráticas que ustedes mismos defienden hace 80 años? ¿De qué partido es usted? ¿Del que ha participado del robo del Banco de España? ¿Del que ha traído el crimen de Estado? ¿Del de los Eres en Andalucía? No se escandalice usted, sí, sí. Hablo de usted también. ¿De qué partido es usted? Pues claro, que diga, usted ha estado cerca de la corrupción. Hombre, le agradezco que haya dicho solo que he estado cerca, ¿no? Tampoco le voy a decir que usted sea la corrupción, pero que justo haya dicho que ha estado cerca, siendo el líder del Partido Socialista. Luego, reconozco que ha tenido usted una originalidad en las acusaciones que me suelen hacer. Me han hecho muchas. Una de las que me ha hecho usted hoy, que es nueva, es la falta de valor. Ha dicho que me escondo detrás de un candidato. Bueno, ha dicho además que no hice el servicio militar. Sí, es verdad, había pedido una prórroga porque estaba en el ayuntamiento de Yodio, gobernado, por cierto, por sus socios de Ribatasuna, viviendo con dos escoltas y tenía una prórroga. Después desapareció el servicio militar. ¿Dónde estaba usted mientras tanto? ¿Dónde estaba usted? ¿Estaba usted en Caja Madrid? ¿Cuánto cobraba usted en Caja Madrid? En esas cajas que hundieron los políticos. Y luego hablan de los rescates bancarios. No, no, las cajas. Las cajas que hundieron partidos políticos y sindicatos. Allí estaba usted mientras yo demostraba mi falta de valor. Claro, dice usted que tengo miedo. Bueno, el miedo es libre, ¿no? Pero creo que a usted le han debido confundir algunas críticas. Cuando le decimos a usted que hace falta valor para mentir de la manera en la que lo hace, en realidad no queremos decirle que usted sea valiente. Lo que queremos decirle es que es muy atrevido, que tiene mucha cara para mentir como lo hace. Porque en realidad es exactamente lo contrario. Usted miente, señor Sánchez, porque tiene miedo a que los españoles conozcan la verdad. Por eso no se la dijo en las elecciones sobre con quién iba a pactar. Usted miente porque tiene miedo a salir a la calle. Y usted miente porque tiene miedo a quedarse en España y quizá por eso se está comprando un sillón en el exterior. Luego ha vuelto con lo de los poderosos, que no hemos apoyado ninguna de sus medidas. Pues ¿cómo se atreve? Si usted da el dinero de los españoles, de esos autónomos a los que les hacen pagar 230 euros de cuota cuando ingresan 670 euros, a Bill Gates, como le falta dinero. Si usted da el dinero que falta a los españoles, a multimillonarios, si usted va al foro de Davos a recibir instrucciones y a poner en cuestión la soberanía de España y luego venir aquí y aplicar las políticas que otros les dictan. Gente que no se presenta a las elecciones. Gente que quiere pasar por encima de democracias y de soberanías.